De esta manera los alumnos de la institución educativa Virgen del Carmen en el barrio 5 del centro poblado Alto Trujillo participaron en el primer simulacro nacional escolar ante lluvias, inundaciones, movimientos de masas y sismo. La calificación para el esfuerzo de estudiantes y docentes fue muy positiva para las autoridades regionales. El comportamiento de los alumnos lo considero bastante positivo. Hay algunas cositas que tenemos que corregir, como es lógico. El tiempo ha sido muy poco para que podamos capacitar a los profesores y esto es a su vez transmitir a los alumnos todos los mensajes, por decir, evacuar con las manos en la cabeza. El subgerente de Defensa Nacional felicitó a la iniciativa del gobierno central por realizar este ensayo y es que con la confirmación del fenómeno del niño para el próximo mes es fundamental preparar al alumnado, sobre todo de las zonas más vulnerables. Eso no es un protocolo para inundaciones, es un protocolo para sismos. Pocos han sido los alumnos que han hecho eso, pero estamos aquí justamente para eso, de manera transparente, de manera muy organizada y en coordinación con la región, con la gerencia regional de educación que ha hecho un excelente trabajo, porque han tenido muy poco tiempo, los alineamientos han sido colgados recién la semana pasada. Pese a que los profesores y escolares tuvieron poco tiempo para entrenar el ejercicio, el balance fue importante. Si bien César Flores reconoció una serie de deficiencias, sostuvo que serán superadas conforme este tipo de actividades se sigan promoviendo. Para hacer el primer simulacro con un protocolo diferente a sismo y tsunami lo considero como positivo, esto no quiere decir que sea óptimo, ni siquiera bueno. Está considerado como aceptable, considerando todos los factores que les digo. El simulacro es a nivel nacional, se ha escogido Lima, Callao, Ica, Moquegua, Tacna, Arequipa para simulacro de sismo y tsunami. El resto del país, todo el norte, lluvias, inundaciones y deslizamiento de masas, por lo que yo. Personal de la Policía Nacional también participó en la jornada educativa. Pusieron a prueba su capacidad de rescate para ayudar a un alumno que habría resultado herido tras el siniestro.